No mames, wey, ando más positivo que prueba de embarazo de morra del Conalep, wey. ¡Ey, qué pedo! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí en mi cochera, eh? ¿Quién les dio permiso de sentarse aquí? ¿Por qué no vas y te sientas afuera de la cochera de tu mamá, eh? Estamos... No, señora. Ya sé que están haciendo cosas ilícitas aquí, que venden sus porquerías. Yo no quiero que estén haciendo eso aquí afuera de mi casa. Yo tenía un sobrino que hacía eso y mira, ya chupó faro. Señora, solo estamos comiendo unas papas. ¡Cállese los hijos! Nos estamos comiendo unas papas. ¿Dónde estabas? ¿Estabas? ¿Cómo ves? ¿Eh? A mí no me estés faltando el respeto, cabrón, eh. Modula tus palabras conmigo. Yo soy una señora de valores, eh. Señora, solo estamos aquí... ¡Que no! ¡Váyanse a la chingada, les dije! Voy a ir por mi escoba ahorita que regrese y ya no los quiero ver aquí. ¡Qué pedo, wey! Esa es la gente de tu colonia, no mames. ¡Qué vieja! ¡No le hagas papi! ¡Eh! ¡Qué les dije que te hagan la chingada! ¡Allá vámonos, wey! ¿Sabes qué, wey? Te echo agua si te pones en reversa. Ah, suma, wey. Es mi chisbote. A ver, déjalo quito, wey. ¡Ey, cabrón! ¿Qué pedo? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo, pendejo? Quita tu chingadera de ahí. Quita tu chingadera. No, pues es que me voy a... ¿No estás viendo que está apartado? ¿No estás viendo que puse aquí mis botas para que ningún pendejo se estacionara? ¿Eh? ¡No, mames, apartado! ¿Usted ni tiene carro, señora? ¿Y a ti qué te importa? Estos son mis lugares. ¿Tú qué vas a saber? Si yo hace años pavimenté toda esta calle, casi toda la cuadra es mía. Ah, sí, es suyo. Entonces ahorita le hablo a Tránsito para que vengan y le pongan una multa. Tú y Tránsito me pelan la verga. ¿Cómo ves? Pinche vieja, wey. Ahora sí, vamos a echar unos pases, wey. Sí, no, wey. ¿Sí? Está pinche vieja otra vez. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? Pues señora, nos corrió de ayer. Venimos a jugar fútbol. No, pero aquí no pueden jugar pelota. Yo tanto que cuido el parque. ¿Y ustedes para que vengan a desmadrarlo así de fácil? ¿Cuál cuida? ¿Cuál lo cuida, Beto? Está todo culero, está lleno de tierra y basura. Ah, mira, y todavía que tú no haces nada, me vas a venir a decir a mí, ¿sabes qué? A la chingada con tu pelota. ¿Eh? No mames, señor. A ver con qué juegan, cabrones. ¡Hata madre, wey! Dame cagua, wey. ¿Están tocando? A ver, señora, ya no me estacioné en su cochera. Me acabas de correr. Vamos cerrando el hortito, ¿sí? Eh, ¿por qué se pasa a mi casa? Oye, hijo, ¿tienes el permiso de la junta directiva para hacer tu fiesta? No. ¿No lo tienen? No. ¿No lo sacaron? No. ¿El de los colonos del barrio no lo tienen? Ah, chingada, ¿de qué juntas? ¿Quién haces esas juntas o qué? Por el momento solo soy yo. Pero soy presidenta, vicepresidente y secretaria de aquí del barrio. Si no lo tienen, por favor, háganme el favor de ir cancelando este pedo. No puedo cancelar. Aquí están mis invitados. Yo no voy a cancelar nada. Me valen madre tus invitados. Yo estoy aquí enfrente escuchando su despapá y tengo a mi niño dormido de dos años. Señora, son las dos de la tarde. ¿Y te pregunté qué hora era, cabrón? No, pues yo no voy a cancelar nada. Ah, ¿no vas a cancelar nada? Entonces vamos a ver a quién le arrastro nada dos huevos y me llevo la... Ah, chica. ¿Qué pedo? Buenas tardes. Buenas tardes. Ando buscando a la señorita Kimberly en pastufla usada. Sacó un crédito en Coppel de 10 mil pesos y no ha pagado. Ah, mire, esa pinche vieja no vive aquí, pero se metió a mi casa. Ahorita se la traigo. Mira, ahí andamos. ¿A dónde se fue? ¿Se metió? Miren, no sé dónde está, pero sé que vive en la casa de allá enfrente y se esconde. Ahorita la encuentra ahí. ¿En la de allá? Mira, ahí va a encontrarla. Ok, gracias. Sí. Ay, cabrón. Me querías quemar con el de Coppel, ¿verdad? No me cae, que ya no hay vecinos chidos, puros culeros como tú. No me cae, que ya no hay vecinos chidos, puros culeros como tú. No me cae, que ya no hay vecinos chidos. No me cae, que ya no hay vecinos chidos.